hola gente de youtube espero que estén bien bastante bien en el vídeo de hoy les hablaré sobre el dongwa el dongwa es nada más y nada menos que la animación hecha en china el dongwa por lo que vi un vídeo de youtube de un usuario es un género parecido al anime que está empezando cobrar fama y que esté dentro de unos días y años va a superar el anime japonés se está rumorando que ese género del dongwa va a superar al anime japonés y dicen que el dongwa está llegando fuerte pero yo no creo eso el anime japonés siempre para mí siempre va a ser el mejor yo no cambiaría el anime por un dongwa y prefiero ver anime yo no creo que vaya a superar el dongwa al anime pero china es una potencia muy grande y no podemos decir si lo va a esperar o no pero también depende de de la aprobación del público también tenemos que ver qué piensa el público sobre este producto y también prefiero ver el anime ya porque el anime para mí ha sido lo mejor que he visto y no lo cambiaría por un dongwa el anime ya tiene su estilo y sus características que nos gusta y prefiero verlo gracias a series como one piece y chingeki no kyojin y muchas series más que están interesantes y quiero terminar de verlas porque han sido muy pero muy buenas y geniales y no cambiaría el anime por un dongwa que opinan ustedes si ustedes quieren denmelo en los comentarios lo que piensan si el dongwa va a superar al anime y me dicen para ver sus comentarios vamos a ver esa encuesta y eso fue todo por hoy nos vemos en el próximo vídeo los quiero mucho hasta la próxima gracias